Bueno chicos, como ustedes ya saben, mi amiguita Camila Cabello hace poco terminó su relación con su novio Matthew Holsey, el presentador de televisión. Y aunque sabemos que muchos de ustedes, sus fanáticos, no estaban de acuerdo con esta relación, ¿cómo les parece que Camila les mandó a pedir un favor? Bueno, lo que pasa es que Camila publicó una historia, Camila Cabello, donde les pide a los fanáticos que por favor dejen de atacar a sus familiares, seres queridos y a ella por haber terminado la relación. Creo que a esto se refirió, que le están tirando mucho hate a ella y a su ex Matthew Holsey. Si ustedes no lo querían, pues ya, ya terminó con él, están felices y contentos. Ella lo que quiere es estar tranquila, que si ustedes la quieren, por favor, no la molesten, que antes le manden mensajitos de amor y de apoyo, porque, oiga, está saliendo de una tusa, está saliendo de terminar con el novio, no, no puede ser así. Desde que uno está terminando con el novio y salen otros a atacarlo a uno y al novio también, no, qué pereza, en serio. Y desde que ella sabe que, que me imagino, no, que le están tirando hate a él, debe ser que le dice, oye, Camila, decile a tus fanáticos que me dejen quieto, que me dejen en paz. Sí, hombre, ya supérenlo, ya terminaron. Ahora tenemos que mandarles muchísima energía para que Camila y Chao Méndez por fin se cuadre. Esa sería la pareja de ensueño, ustedes se imaginan a Camila y a Chao Méndez. Bueno, ese era el mensaje que les quería dar, la noticia, que Camila ya terminó con su novio, pero que, por favor, no hayan de tenerle tanto hype y tanta puya y tanta cosa que la den en paz. Señores, y si les gustó esta noticia, los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales, porque estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, para que estén enterados de todas las noticias que hacen tendencia, porque somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Ay, un momentico, no te vas, quédate a ver la siguiente noticia.